Luego de cuatro años de trabajo, en función de corresponder las legislaciones del país con los diversos procesos migratorios, se han publicado los proyectos de leyes de migración y extranjería de la República de Cuba, los cuales serán sometidos a consulta durante las sesiones de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ambos documentos regulan contenidos vinculantes entre sí y a la vez constituyen temas propios y especializados. No es una ley solo para los cubanos en el exterior, es una ley para Cuba, abarca a los extranjeros, los cubanos en Cuba y en el exterior, abarca a los organismos, indiscutiblemente el propio artículo 2 se refiere a todo el alcance que tiene en personas naturales y jurídicas este proyecto. Uno de los aspectos novedosos de las legislaciones es el término de residencia efectiva migratoria, a la que aplican los cubanos residentes y extranjeros que permanecen en el periodo de un año la mayor parte del tiempo en territorio nacional. Se ha decidido que el próximo reglamento esclarezca el tiempo exacto que siempre será acumulativo. Hemos decidido proponer la Asamblea Nacional con este proyecto que el tiempo de estancia en el exterior no tenga límites para los cubanos que residen en el exterior. Es una idea que nos llamamos importante, la han captado bien los residentes en el exterior, que están en esta disyuntiva, que circularmente están en Cuba en el exterior. Y pasamos a un tercer elemento, detiene el incremento de la condición de migrado. Es una voluntad del país de la actualización de la política migratoria en el 2013, anunciada a final de 2012, implementada en el 2013, de ir eliminando paulativamente la condición de migrado. Bueno, llegó el momento en que esa condición de migrado se elimina de nuestra legislación. Igualmente, se incorporan nuevas normas que garantizan la objetividad de la residencia de los cubanos. Los proyectos de leyes reconocen el derecho sobre propiedades en el país de los ciudadanos cubanos que se encuentran en el exterior. Por tanto, nadie, por ser residente en el exterior, pierde su vivienda. Nadie pierde su auto. Nadie pierde una propiedad. Eso no lo dice la ley. Quedó claro que la adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la ciudadanía cubana. Los ciudadanos cubanos, mientras se encuentren en territorio nacional, se rigen por esta condición en los términos establecidos. En caso de aprobarse los proyectos, serán puestos en vigor 180 días después. El Estado cubano reitera su voluntad de proteger a ciudadanos cubanos y residentes en el país.